Muy buenas a todos, mi nombre es Alfonso Valero y junto con Noelia Velando, José Francisco Jiménez y David Manzano presentamos la comunicación titulada Gamificación y Actividad Física como elementos del plan de convivencia para la mejora del aprendizaje y la transmisión de valores en tiempos de COVID-19 en el Congreso Internacional de Educación e Innovación que se celebra en Coimbra, Portugal. En primer lugar, hablar de la importancia que tiene mejorar el clima de convivencia, el clima del aula en los centros para evitar problemas de exclusión social, para reducir o eliminar las conductas violentas, el ciberacoso, el lenguaje agresivo o sexista y la diferencia que pueden existir entre géneros. Esto se logra principalmente mediante el uso de metodologías activas y pedagógicas como pueden ser el aprendizaje cooperativo y, por otro lado, conocemos el poder que tiene la actividad física dentro del ámbito educativo a través de la educación física y cómo pueden generar conductas positivas en los alumnos como puede ser el fair play, la deportividad, etc. Por último, merece la pena resaltar nueve metodologías como es el uso de la gamificación, es decir, el juego utilizado en el ámbito educativo para conseguir objetivos educativos más allá del propio disfrute con el juego y cómo esta gamificación consigue motivar e involucrar a los alumnos de una manera muy activa e intensa en las tareas que se proponen. Finalmente, dentro de las actividades físicas que mejor potencian los valores a través del deporte se encuentran unos ejercicios, unas actividades, unas tareas denominadas desafíos físicos cooperativos que dentro del ámbito del aprendizaje cooperativo consiguen hacer del trabajo en equipo una estrategia ideal para conseguir objetivos como la resolución de conflictos, el control del estrés y la empatía. Por tanto, el objetivo de este trabajo fue implementar un programa de convivencia basado en la gamificación y en los desafíos físicos cooperativos para conseguir una mejoría del clima de convivencia en el aula. Para ello se quiso conocer la percepción tanto del docente como de los alumnos. El estudio se llevó a cabo en un centro educativo de primaria, completamente de quinto de primaria, con 26 alumnos y una docente. Previamente se contó con el visto bueno tanto del Comité de Ética de la Universidad de Murcia como con el visto bueno del director, de los padres y de la profesora que estuvo dispuesta a participar. Se estuvo implementando durante cuatro semanas este programa de convivencia y posteriormente se llevó a cabo una entrevista tanto a la maestra como a uno de los alumnos elegidos al azar. Inicialmente el plan de convivencia estaba pensado para que durase 10 semanas pero debido a la declaración de pandemia se vio limitado a solamente cuatro sesiones y transcurriendo seis meses a la vuelta del siguiente curso escolar ya 2020-2021 se consideró muy interesante el poder contar con la opinión tanto del docente como de un alumno acerca de este plan de convivencia. Como decía, este plan de convivencia estaba basado en una aventura gamificada en la que los niños agrupados en grupos de cuatro tenían que jugar una especie de juego de la oca donde se encontraban con una serie de situaciones que tenían que ir a resolver y donde había además un juego físico, un juego cooperativo que llevaban a cabo en el patio. La estructura de sesión era una lectura de la narrativa que hacía que los alumnos se introdujeran en la aventura gamificada para luego jugar al juego de mesa y finalmente hacer un juego, un reto cooperativo. Tanto la entrevista realizada a la docente como la realizada al alumno se fueron grabadas en audio y se analizaron con el programa Atlas Tee. Se obtuvieron 14 códigos que se agruparon en tres familias que fueron resultados del plan de convivencia y propuestas de futuro, transmisión de valores y aprendizaje en clase y elementos en situación de confinamiento. Estas tres familias nos permitieron destacar como principal resultado que la gamificación fue muy adecuada, fue muy interesante y que además podría ser utilizada en tiempos de COVID de una forma integral y ayudando a los niños a superar estos problemas de convivencia que pudiesen existir. Además, estos valores no solamente se consiguieron trabajar en aulas sino que se percibieron como que tenían gran transferencia a la vida real fuera del aula y que contribuyó a que los niños fuesen capaces de tener una mayor responsabilidad ante las medidas restrictivas que supuso la pandemia. Y finalmente, que esta aventura gamificada también podría ser aplicada aún estando en situación de confinamiento utilizando las TIC. Como principales conclusiones, una percepción positiva del uso de la gamificación y de la actividad física como plan de convivencia y un incremento en la empatía, en la autonomía respecto a la clase y en la mejora de la situación de confinamiento y que este plan de convivencia puede ser perfectamente adaptado a la situación de confinamiento o de enseñanza online. Como principales limitaciones, la muestra reducida de alumnos no podría haber finalizado el plan de convivencia debido al confinamiento y básicamente eso es todo. Muchísimas gracias y espero que les haya sido de interés.